Traigo la salsa Vamos a bailar sabroso, que se abra la rueda Aquí iniciamos Empieza con el piano Vamos a bailar sabroso ¿Qué? Y vengo pa'lante Sabroso Vamos a abrir la rueda con ese tema que nos dice Sabroso ¿Cómo se llama? Traigo la salsa Y vengo pa'lante Sabroso Ven acá güero ¿Cómo dice? Dice Ahí va para el avión Y toda la banda de la colonia patlaco Traigo la salsa Y vengo pa'lante Ahí va para el coco Ahí va para el coco de Santa Marta Ahí va Todos mis llegados, los merceditas Los meches Para sus carnalas ¿Cómo dice? Ahí va para el coco Santa Marta Vengo pa'lante Como un caminantel Sabor Todos los invieles y las gemelas Solo la impulsora Superreyes Allá Solo para los malenos de la Buenos Aires El borrego El suave Y el chicho Allá Vaya con sabor Ahí va para el gallo Y los Warner Roders El gallo Y los Warner Roders Ajá Ahí va para el Jordan Santa Marta Dice Ahí va para el Jordan de Santa Marta Mix Echale el samba Ajá El Daz Sonero latino Y sacalzo Juanito de Zapanopa Ajá Dala latarola Sabrosos El Sibocati Manala El Pijit El Balú El Bratio Toda la familia Llegan las vicky locas Allá en la mañana Es el Rodrigo Cuarta sección Hermita Zaragoza Sabroso Salsa ¿Qué? Salsa Sabor Salsa Salsa Y ahí va la Francis Salsa Y sus cotas Salsa ¿Qué? Ahí va para la Francis Y sus cotas Vaya Traigo la salsa Y vengo pa'lante Pa' la mafia de la salsa Salsa El enano El pelín Y sus ventajas Es el samba Salsa Y el samba Tengo la salsa ¿Y qué? Y vengo pa'lante Sabor Para el sonido La chomba Y el once Ese piano Ese piano Para el bolita Lalo 990 Crazy Dix Venancio Alejandro el cubano El chido El pumba Luisito Vaya con sabor Los Crazy Dix Crazy Dix Así Vaya con el piano Échale carocho El patillas Y Sibo Dieguito La roca loca Vaya con la luna Vaya con el piano Vaya con el piano ¿Cómo se llama? Gana la tarola Es Iván La Alcancía Dale a la tumbadora Ahora esas trompetas ¡Ajá! 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 ¡Chicos, chingas! Que ya va a ser papá ¡Ajá! ¡Ajá! Para Josh Estela Allí en Las Vegas, Nevada Salsa ¿Qué? Salsa Sabroso Salsa Algo para el Super Canary Para Javier Marciaz ¡Ajá! Salsa Se va Salsa Se va Los tres chaparros Salsa Algo para los ojitos Salsa Échale para que vayan los ojitos Salsa Allá Salsa Sabroso Salsa 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 Se va Salsa Se va Salsa Salsa Yo traigo la salsa 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 Traigo la salsa Y vengo pa'l andén Para chicas Para chicas De pa'l andén Con un cariño Salsa 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 Allá Salsa 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 Tengo la salsa El proyecto llamado Pai Salsa Salsa Alante, pa'l andén Con un cariño Alante, pa'l andén Alante, pa'l andén El piano Para checos Hey baby Mi señora Para la torre Allá Para los brothers Warner Brothers Y el lechuga El manolo Ahí va para el yorka Toda la banda de la torre Allá Sabrosos Sí, chicos Sí ¿Cómo dices? Todos los petacas El Iván Sotri El borrego El chato El brando El Rodrigo Allá en la cuarto sección Hermita Zaragoza Allá Ahí va para el goli Toda la banda de la Fensil Allá Sabrosos Gana la almadora Ahora esas trompetas Sabor Esa compacta se basa en la Cusario Oriente Para el Loragas El gallo Ahí se me va a dar el gallo Arturo Todos mis cejados Gatos de la Asunción Salsa Salsa Ernesto Salsa La 425 Salsa Allá Salsa Salsa ¿Qué? Salsa Sabrosos Salsa Salsa Yo traigo la salsa Salsa Salsa